Bueno, estamos en el programa Corazón Pacífico, mi nombre es Andrea Setzer, soy alemán de origen, trabajando ahora para el servicio alemán de intercambio académico en la Universidad del Valle, en el Departamento de Ciencias Sociales y también dicto clases allá. Trabajo con estudiantes en el barrio de Silué, sobre todo con la Fundación Nueva Luz, que hace un trabajo comunitario excelente allá y nosotros queremos apoyar estos procesos comunitarios, que ya existen en el barrio, que son impresionantes y que tienen un concepto de autodesarrollo. Gestión Social desde Candelaria, a cargo de Diana Fernanda Ladino. Antes de pasar con ella, ante la cámara, ante el micrófono, quiero decir algo como ciudadano y como periodista, que es grato llegar a una localidad, a una población como Candelaria y ver uno que hay organización, que hay planificación, que va al país, el país que uno quiere, ¿no? Que estas localidades tengan estado, por ejemplo, eso sí que es importante, porque, reitero, estamos, por ejemplo, en la Escuela de Música, que amplitud, generoso los espacios, todo organizado, es decir, uno aquí se amaña, ¿ya? Bien, y por consiguiente, ¿cómo es de importante la gestora social de un municipio como Candelaria? Doctora Diana, bienvenida. Le voy a preguntar primero algo especial. ¿Qué ventaja hay en que usted sea la esposa del alcalde o desventaja? No, pues, es una ventaja cuando uno ama a su municipio, cuando uno ama a su esposo, ama a su familia, uno quiere que toda la población esté bien. Yo pienso que esa es la ventaja del amor que uno le da a la comunidad. Sí. Es que me da la atención que también la gobernadora tiene como gestora social a su hermana. Ah, sí, la doctora Jimena, una muy buena persona, una gestora entregada, una gestora que nos ha dado la mano, una gestora que da confianza, de verdad, y que, y con la doctora Dilian se ha hecho un muy buen trabajo para que trabajemos la gestión en Candelaria. Han llegado cosas a Candelaria. Han llegado. Y seguirán llegando. Ahora, bueno, entonces, usted verá cómo enumeramos esta gestión social. ¿Qué es lo primero para usted? Bueno, nosotros hemos trabajado fuertemente por la niñez, por la niñez, los niños, niñas, adolescentes de nuestro municipio, tratando de incentivarle cosas, ¿sí? Por ejemplo, hemos trabajado ahora en el mes de la niñez por trabajar una recreación más dirigida, ¿sí? Para que vuelvan los juegos tradicionales a nuestro municipio, para que los niños suelten un poquito de eso que ahora viene en su chip, que es la tecnología. Entonces, nosotros hemos tratado de llegar a ellos, de ser un gobierno más cercano, más dirigido a todos los corregimientos. Entonces, que Candelaria tiene una extensión bastante grande, tenemos 11 corregimientos, 20 veredas. Entonces, llegar es dispendioso, pero hemos tratado. Nuestro alcalde, Jonjairo Torres, ha querido de que nos desplacemos a cada uno de esos puntos, en ocasiones con distancia de una hora, media hora, pero que lleguemos allá con juego. Hemos llegado allá al Festival de las Cometas, hemos llegado a lo del tema Halloween, que lo hicimos con puras frutas. Entonces, hemos tratado de hacer gestión directamente en todos esos corregimientos y veredas. Yo diría que lo número dos que me encanta, me encanta, son los adultos mayores. Tenemos un grupo muy bien conformado de 1.200 adultos mayores, y esto aparte de los centros gerontológicos, que son 500, en 5 corregimientos, que tenemos 5 centros vida. Tenemos aquí en Cabecera. Borito nombre. Tenemos en Cabecera, tenemos en Villa Gorgona, tenemos en El Carmelo, tenemos en El Tiple. El Tiple está a una hora de aquí. Y a ellos se les llega a través del municipio con sus comidas, pero también tenemos un acompañamiento desde gestión social, donde vamos, los consentimos, los chocholeamos, les hacemos jornadas de belleza. Por ejemplo, ahora en mayo, el 28 de mayo, hicimos la actividad de madre y padre de una vez para los adultos mayores, a cero recursos, totalmente con gestión, donde siempre nos apoya Colanta, nos apoya Café Águila Roja, y con todo lo que uno consigue, nos prestaron una finca y estuvieron 900 adultos mayores en su festejo de Día de la Madre, donde a través de la institucionalidad, que es vital, por eso esta Escuela de la Música, me ha servido muchísimo a mí para la gestión, porque personas como Publio, que es el profesor que tenemos acá atrás, que capacita a nuestros jóvenes, con ellos nos hemos ido por todos los corregimientos tocando, llevándole a esos niños que no tienen la posibilidad de de pronto conocer instrumentos, vamos con ellos para que ellos los escuchen, para que ellos los toquen y así se incentiven, y también los tutores se desplazan a corregimientos a dar clases, entonces ha sido una actividad de verdad que cuando uno las hace corazón son muy bonitas. Es cierto, quiero preguntarle por lo inicial, usted tocó la riñez y tocó la tecnología, algo que es con natural hoy a un niño, la tecnología. Quería preguntarle si dentro de la pedagogía, de la enseñanza, de la tecnología, de estas tablets, de los aparatos iPhone y demás, del mismo computador, ustedes implícitamente también le están llevando la información a los niños, de que la tecnología es extraordinaria, pero que hay que saberla utilizar. Sí señor, hemos venido trabajando esto de la mano con el Ministerio de las TIC, Candelaria ha sido también privilegiado en eso, nosotros tenemos aquí un punto vive digital que se ha desplazado a escuelas y corregimientos. Ahora lo que usted manifiesta, señor Jairo, con lo de la tecnología precisamente, se están dando unas charlas, aquí se dio el pasado jueves, una charla de cómo deben usar estos medios digitales, por lo del grooming, el cesting, por lo de la ballena azul, todo eso desde mi despacho este sábado vamos a hacer una capacitación a adultos cuidadores también, para que el adulto identifique cómo su hijo tiene todo el peligro en ese pequeño celular que le damos desde tan temprana a nuestros hijos. Entonces a veces el hijo está en el cuarto todo el día y nosotros pensamos que está salvo y mentira que tiene todos los peligros ahí inminentes cuando uno mismo se los coloca. Entonces nosotros le trabajamos a todos un poquito. Este sábado tenemos capacitación con la doctora Eka Milena, una especialista, probablemente venga del CTI también una persona. Enviamos documentación a rectores de colegios, a fiscalía, a los comisarios para que nos acompañen y guíen la ruta a los padres de familia, de qué deben hacer cuando ven a sus hijos de pronto en el tema de pornografía infantil, de que su hijo ya le esté enviando una foto desnuda a otra persona. Nosotros estamos trabajándole a todo eso, don Jairo, definitivamente. Qué bueno, qué bueno. Muy bien, gestión social en Candelaria, Escuela de la Música, estamos en un salón. El profe llama... Publio. Publio. Guerrero. Publio Guerrero. ¿Le puedo regalar uno con una... Sí, hacemos una cosa aquí intempestiva. Productora, ¿dónde está? Está muy admirada aquí ella en Candelaria. ¿Qué le vamos a hacer, profesor? Perdón, que me... Perdón, escúcheme. ¿Televidente? El puntero. El puntero, el niño. Mire usted, este joven. Tiene ya sus gafas como todo un matemático, un filósofo. Hombre, ¿cómo te llamas? Miguel Ángel Delgado Trejos. Qué chévere. Perdóname la ignorancia, profesor. Este es... Un requinto. Un requinto. Ah, sí, pues yo lo veía como distinto. Este es un requinto. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer, profesor? Profesor Guerrero, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Bien. Gracias a Dios primeramente y a la oportunidad que nos da el señor alcalde para poder nosotros poder formar estos jóvenes y estos niños de nuestro municipio. Y lo hacemos con mucho gusto. Y cuando hay formación aquí en esto, en arte, en música, hay buenos ciudadanos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a interpretar una canción, Esperanza, Pasillo Esperanza. ¿Pasillo Esperanza de quién? Espinosa y Bedoya. Espinosa y Bedoya. Hombre, ¿eh? ¡Opa! 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 ¡Opa!